Eva Soriano está ya Loren. No todas las personas en España tienen una buena opinión de Loren. Este es el caso de Eva Soriano, que cargó duramente contra la ganadora de Eurovisión 2012 con Euporia en su última visita al plato de la resistencia después de haber coincidido recientemente con ella, le echó la cruz. Nos lo hizo al conjunto de presentadoras de la gala Drag Queen de Galdar, en Gran Canaria. Soy como madre leona, y cuando me hacen algo a mí a un colectivo por el que doy la cara. Pues me jode, le dijo la cómica a David Broncano en el programa de Movistar Plus+. Posteriormente a estas palabras, la cómica explicó mejor por qué tenía aquella opinión de la artista sueca. Relatando con detalles lo ocurrido en aquella gala, no digo que sea ella, pero llegó de Suecia. Con todo su coño, y dijo que tenía que hacer un concierto después de la gala, pero lo hizo dentro de la gala. Y nos tuvimos que comer casi 45 minutos más de gala mientras la gente estaba allí. Después de dos horas, solo porque Loren no lo quiso hacer después. Y me parece de mala compañera. Así que le dije head out del escenario, con Tosoriano, llevando una fuerte ovación por parte del público presente en el plato de la resistencia. El público le aplaudió y nosotros salimos y le dijimos que tenía que irse porque teníamos que hacer la gala. Y ella se me puso un poco farruca. Dijo que era su momento, Ichma y Time, y yo le dije que también era el nuestro. Que llevábamos 200 unidades horas esperando a que cantases Euporia, que has cantado cinco canciones. Que no conoce nadie. La cantó la última. Debí haberla cantado al principio porque la gente no conocía ninguna más, siguió contando. Soriano reconoce que Loren es una artista za, pero, en cambio, opina que las cosas hay que decirlas porque estamos legitimando que la gente sea gilipollas, y me molesta muchísimo. Seguro que esto me tirará a muchos eurofans encima, pero solo estoy hablando de un comportamiento de persona. Igual me engorilé un poco, pero aún tengo rencor dentro, aseguró la presentadora de cuerpos especiales, Europa FM, y Soriano. Su nuevo programa en Movistar Plus Más. Ahora insultarla y llama a la hija de puta. Dijo Broncano en tono de broma, recibiendo una llamativa contestación de Soriano, no se lo voy hacer, ya se lo llame. T Hasnos Spirito Unión Europeo Y Julio Más. Y Julio Más de tra konware,animada por su Gastón, evitar justo algo cerrado y suadar todo en torta con lo gallo estar en fin. Voy a usar en tus veros y agarMM. Y